Don Pifa le da un knockout a Noti Rancho señores, bueno esto está calientísimo señores, esto está pica y se extiende señores estos son los que están sucediendo en las redes sociales, lo más viral, lo más polémico señores aquí con los youtubers de Estados Unidos señores Don Pifa hace posible, hace lo imposible y pudo entrevistar a Elizabeth y también dice que van a llegar más panelistas señores van a llegar más personas que conocen de cerca a Noti Rancho, donde dijeron que Noti Rancho es deudor una persona aparte de deudor, mañoso, chismoso, sinzañoso, aparte manipulador y también una persona que no sabe pagar las deudas señores, deudor y también dijeron que hasta le huele los pies señores todo esto, todo esto lo han sacado a la luz señores, a la luz han sacado bastantes cosas lo sacó Elizabeth, déjame decirle señores, quien te conoce mejor, quien es quien te conoce mejor la persona que ha vivido contigo, 18 años que vivió la Elizabeth con Noti Rancho lo conoce perfectamente bien, si Don Pifa vivió ahí con Noti Rancho 18 meses también lo llegó a conocer, pero no tanto como Elizabeth que vivió y fue su esposo de ella señores, Noti Rancho dijo que dijeron que Noti Rancho es un bipolar, es un marihuana uno que le gusta el polvito mágico y sobre todo alcohólico, bueno todos lo sabemos y que también hizo cosas blasfemias señores, señores, que esto está bien candente señores, lo que sacaron de Noti Rancho, le sacaron bastantes verdades señores donde también dijeron que iba a llegar la lechuza en una entrevista lo va a entrevistar a Lechuza señores, conocen a Lechuza el personaje que estaba bailando con Noti Rancho en Nueva York allá fue cuando lo grabaron señores, así que esto está candente esto está polémico señores esto nos vamos a escuchar un poquito nada más de lo que Don Pifa la entrevista que por cierto señores, voy a ser sincero Don Pifa siempre ha dado buenas entrevistas señores, hace buenas preguntas sabe llevar la entrevista algo que Noti Rancho pues no sabe ni madres cabrón Noti Rancho, tú güey no sabes entrevistar güey cuando tú te subes a tus panelistas güey tú te desapareces güey, tú no sirves para dirigir una entrevista pero Don Epifanio ahí está dirigiendo la entrevista señores lo hizo bien, lo hizo bien para ser sinceros señores como le dije yo señores yo a Don Epifanio y lo sostengo porque yo lo que digo lo sostengo yo a Don Epifanio, yo antes lo criticaba sí lo criticaba yo y él lo sabe porque yo soy sincero señores yo lo criticaba cuando quería ayudar a Samuel Soto López que yo conocía a Samuel Soto López que es un verdadero transatramposo rapero, mañoso, sinzañoso, mentiroso y cuando lo criticas reporta a tu canal señores yo tengo pruebas, tengo pruebas porque tengo el pinche pelo de la burra en las manos por eso lo digo, por eso yo lo digo porque yo tengo las pruebas y él lo sabe, él lo sabe Sam lo sabe entonces conmigo no andamos con chingaderas cuando digo unas cosas es porque lo es no invento porque si tú inventas una cosa y después no se cumple quedas en vergüenza y en descrédito y como un verdadero mentiroso por eso hay que cuidar muchas de las cosas cuando uno dice una cosa hay que cuidarlo y que tenga sustento porque el día que no pase o no suceda quedas como mentiroso y la gente no va a confiar en ti y bien merecido lo tiene uno señores, pero yo lo que digo lo sostengo señores así como de Dopifas que lo he criticado lo sostengo yo lo he criticado pero ahí es la sinceridad la honestidad que uno es por eso mi palabra mío cuando yo digo algunas cosas que critico es porque tengo el pelo de la burra en las manos y mis todo lo que yo digo tengo sustento mi credibilidad es lo que me avala señores porque yo soy leal soy honesto no soy mentiroso porque cuando mientes tarde o temprano descubre tu mentira y quedas en ridículo señores así de fácil bueno señores aquí Elizabeth da su versión acerca de Notirrancho con Don Pifas Don Pifas hizo posible de poder llevar a Elizabeth en su entrevista señores porque casi casi no lo han llevado han comentado sí que comente sí pero una entrevista así como le hizo a Don Pifas se llevó señores déjame decirle también que su en vivo de Don Pifas se chingó al en vivo de Notirrancho señores Notirrancho que quiso hacer Notirrancho ya los conozco como funciona aquí jugando la G3 señores a mí no me van a ver la cara de pendejo sé cómo se juega este desmadre señores Notirrancho cuando Don Pifas estaba entrevistando a Elizabeth Notirrancho salió a hacer un en vivo en el mismo momento un poquito más después que Don Pifas porque quería desviar la atención desviar la atención señores sé cómo se manejan esto es estrategia entonces lo que pasó Notirrancho es que cuando él sacó su en vivo estaba diciendo que no le crean a la mujer aquí puedo ver yo que Notirrancho al mismo tiempo estaba viendo o le estaban comentando a él qué es lo que estaba pasando en la entrevista de Don Pifas al mismo tiempo que Notirrancho estaba haciendo su en vivo tanto que Notirrancho ya no conectó su aparato el aparato el que tiene ahí de donde se hace ruido y todo eso no lo conectó no era Notirrancho que siempre saca los videos con chistosos y cosas así graciosas ya no lo hizo ¿por qué? porque estaba emputadísimo estaba estaba preocupado estaba estaba en tensión señores porque estaban y Elizabeth estaba diciendo todas las cosas de Notirrancho muchísimas cosas bien perversas blasfemia señores y todo eso que tanto que así Notirrancho se sentía incómodo se sentía mal se sentía este no se sentía seguro de sí mismo se sentía malísimo aunque él estaba disimulando la cámara pero podemos ver su mensaje corporal cómo se estaba sintiendo él cuando sabía que al mismo tiempo Elizabeth su ex estaba en su entrevista con Don Pifas Don Pifas lo entrevistó y le preguntó muchas preguntas y los mismos también los suscriptores que estaban en el super chat el chatazos estaban ahí preguntando a Don Pifas que le pregunte ciertas preguntas a la Elizabeth y así se fue llevando la entrevista así se fue desarrollando la entrevista señores bueno esto está súper candente señores solamente vamos a poner un poquito aquí de la entrevista de Don Pifas y la Elizabeth señores porque vamos a usar un poquito porque mañana vamos a hacer un video especial reaccionando al video de Don Pifas hizo un streamazo señores el día de hoy hizo un tardó mucho tiempo pero valió la pena señores porque nos enteramos de muchísimas cosas y quién más conoce mejor a Notirrancho que su misma esposa que vivió con él 18 años señores quién más conoce a Notirrancho personas que están cerca de él señores por qué creen ustedes que el video no por de Notirrancho que se filtró por qué crees que la gente yo siempre mi logística funcionó mi logística mi predicción funcionó donde yo dije que ese video pudo haberse infiltrado de personas muy cercanas que conoce a Notirrancho yo pensaba estaba entre tres candidatos estaba entre la Elizabeth estaba entre la hermana y la otra y otros personajes que conocen a Notirrancho cercano pero fue nada más y nada menos que el mismo que estaba en el acto fue que dio el video señores entonces casi mi predicción estaba coincidiendo porque yo dije que ese video solamente se pudo infiltrar por medio de unas personas cercanas que conocen cercanamente a Notirrancho y así fue señores fue el mismo el que estaba con él es el que compartió el video señores bueno y así ahora estamos viendo también a Notirrancho que las cosas que Elizabeth está contando muchas de las cosas escuchamos la versión de Notirrancho donde él estaba hablando de Elizabeth y ahora estamos escuchando la versión de Elizabeth de Elizabeth señores Notirrancho ha dado su versión y Elizabeth ha dado también su versión señores es bueno escuchar de los dos lados quien las dos versiones tanto de Notirrancho y tanto de Elizabeth pero como ustedes saben que Notirrancho es muy mentiroso siempre ha mentido entonces a una persona mentiroso no le puedes creer ¿por qué? porque tú sabes que miente ¿cómo tú creerías? llegarías a creer o tenerle confianza en su palabra a una persona que siempre miente obvio que lo tienes en descrédito por eso es muy importante decir la verdad y sostenerlo y decir las cosas como son cuando realmente son porque si tú dices una cosa y no se cumple o no pasa o no lo haces quedas en vergüenza y en ridículo y en descrédito y la gente tiene razón en criticarte señores así de fácil señores bueno muchachos vamos a escuchar uno de los poquitos audios de Don Pifas donde sí la supo llevar Don Pifas da un pinche madrazo duro a Notirrancho señores a este es un madrazo y dice que va a subir a más personas señores donde pudieron llegar dos personajes en este en vivo streamazo estábamos viendo el streamazo de Don Pifas yo iba a sacar un video antes pero esperé primero para ver el streamazo que Don Pifa tenía preparado que lo había anunciado y si se cumplió señores al principio pensábamos que tal vez no iba a llegar Elizabeth porque a veces como tiene un poco de pena pensábamos que no iba a llegar a la entrevista pero si llegó señores si llegó cumplió su palabra y se llegó por fin con el video que sacó Elizabeth estamos conociendo más o menos como es Elizabeth señores entonces ella dio su versión y este Notirrancho había dado su versión anteriormente él la versión acerca de Elizabeth pero aquí están saliendo muchas cosas señores están saliendo muchas pruebas inclusive la Elizabeth dijo que pueden ir a investigar si tiene algún problema con la policía señores y que ella no está quemada con la policía porque Notirrancho si lo está señores sabemos que Notirrancho si lo está bueno señores vamos a escuchar un poquito de su entrevista de Don Pifas y se le da un aplauso a Don Pifas porque él hizo posible llevar a Elizabeth porque ningún canal había salido solamente ella iba a comentar pero no así haber salido y una entrevista así directamente ahora sí como dicen Nur Camarco fey tu fey bueno señores esto estuvo chingón estuvo un madrazo esto van a hablar estoy casi seguro 100% ahorita que muchos youtubers van a estar hablando de esta reacción señores van a estar hablando de esta reacción lo digo yo y va a pasar señores y así va a ser es por lógico es por lógica señores vamos a escuchar a Don Pifas aquí vamos a escucharlo porque este tema está candente señores en los que no vieron el en vivo de Don Pifas pues se la perdieron porque estuvo muy bueno ah por cierto déjame decirles no sé si ya lo agregué pero déjame decirles señores que es en el mismo lugar en el mismo momento no en el mismo lugar en el mismo momento que Don Pifas estaba sacando su en vivo Nocio Rancho también salió a hacer su stream su streamazo y resulta que Don Pifas llevaba más de 400 y cacho de personas viéndolo y Nocio Rancho llevaba 330 señores en un momento comparamos tengo la foto donde comparamos que Don Pifas y Nocio Rancho estaban en sus en vivos pero Don Pifas levantó Don Pifas estaba con más suscriptores más personas viéndolo en el live que de Nocio Rancho señores tengo capturazos de pantallas ya saben aquí con pruebas lo vamos a poner en el video de reacción mañana señores pero vamos a escuchar un poquito un adelanto acerca de Don Pifas que ya está descubriendo las mentiras de Nocio Rancho Nocio Rancho está quedando en ridículo señores está quedando en vergüenza está tirando la nona señores está escuchando si estás si estás viendo verdad que estamos en vivo ¿no? si ya vi que estamos en vivo si ok mira Elizabeth el público quiere saber que cuentes porque ese hombre cuenta maravillas que es casi el superman en tu familia que se cree el superhéroe el esposo que nunca faltó el esposo el padre perfecto y el esposo perfecto siempre te ha calificado a ti como la malvada como la maldita como la perra tú sabes bien lo que te he dicho ¿qué tienes que encontrar tú al respecto? yo sé que tú vas a decir la verdad que tú eres la única que lo conoces más de todos nosotros porque viviste lo soportaste 18 años mija a ver ¿qué tienes tú que importar a punto? bueno pues antes que nada este muchas gracias por abrirme aquí su espacio en su canal y a la gente que nos está apoyando y que nos va a escuchar porque hoy pues voy a hablar lo que yo viví lo que realmente pasó y verdades o sea yo no voy a decir mentiras como él para quedar bien estamos malas y yo sabía yo viví con él pues mire para empezar en mi vida desde un principio fue fea con él porque él fue mi novio desde México ok ese sí lo sabíamos él se vino para acá para los Estados Unidos y al año me vine yo aquí ok pero pues yo no sabía que lo iba yo encontrar en este mismo lugar él estaba aquí en mil estadounidenses cuando yo llegué claro ¿verdad? ¿verdad? sí, verdad sí entonces cuando yo llegué a este país a Nueva York me lo encontré que vivía también aquí en Milentau entonces pues anduvimos aquí también de novios y después me junté con él pero me junté muy chica pero estando en este país tenía el año antes del año acaba yo de llegar el país tenía como un año que ya ya era un año que ya había llegado aquí y yo me junté con él en chica tenía como qué será como 16 años 17 estaba súper chica era una niña yo me junté con él pues la verdad yo estaba enamorada de él lo quise mucho este cuando él se iba a trabajar yo también trabajaba cuando él se iba a trabajar este iba a llegar de trabajar pues yo me emocionaba y decía pues voy a tratar de cocinarle porque yo no sabía cocinar entonces entonces yo voy a tratar de cocinar para cuando venga él pues te encuentre comida y yo a mis hermanas les decía que me enseñaran a hacer comida como cocinarle que me enseñaran pues para que yo pudiera darle comida a él entonces mis hermanas decían no pues mira hazle esto ponle esto y yo ahí ve bien emocionada haciéndolo esperando que llegara de trabajar y cuando llegaba de trabajar pues yo contenta lo recibía y todo y le servía le servía lo que yo había podido hacer para que tuviera entonces ¿qué hacía? cuando empezaba a comer agarraba y decía ¿qué son esas pendejadas? esas pichas no esas mamadas saben a pura agua wow aparte que lo estaba cocinando aparte este cabrón se pone al tiro ¿no? si una persona me cocina fue agradecido cabrón agradecido que me cocine ¿no? eso quiere decir que soy algo importante para su vida ¿no? bueno pues aquí estamos escuchando a Elizabeth que le está descubriendo diciendo muchas cosas de Noti Rancho y conociendo cómo es Noti Rancho así como se comporta así como le quedó a Don Pifas que le debe y todo eso hemos visto cómo es él y Don Pifas también lo conoce bien porque él vivía Noti Rancho vivía en su casa de Don Pifas entonces también Don Pifas conoce fíjate que lo peor que le puede pasar a una persona es que se pelee con su propio amigo porque el amigo le conoce todo señores le conoce todas sus cosas y no les conviene pelearse entre amigos porque se conocen bien señores y eso es lo que pasó con Don Pifas y eso es lo que pasó ahora con Elizabeth y Noti Rancho fue de que era un esposo o sea que le conoce todo vete a la chingada vete a la verga pendeja vete a la comida de mi madre o sea que yo quería que yo mi comida supiera como la comida de mi madre y me empezaba a pegar me agarraba golpes me daba de patadas me daba de puño me daba las cabezas me agarraba de los cabellos de donde pudiera golpeadora entonces me pegaba como si yo fuera un animal entonces pues yo así con el tiempo pues la verdad si me bueno señores si lo vamos a dejar solamente un adelanto bueno es un adelanto nada más del video que vamos a hablar acerca de Noti Rancho una reacción acerca del video de Don Pifas donde entrevistó a Elizabeth y a la otra persona señores que llegó ahí también señores bueno el en vivo estuvo muy bueno hubo más de 400 personas viéndolo en vivo y también en su propio en vivo de Noti Rancho pues Don Pifas le dio la madre en sus suscriptores que estaban viendo el super chat señores super chat estaba Noti Rancho en 338 estaba Don Pifas con 450 460 470 señores Noti Rancho estaba en 390 llegó a 400 pero Don Pifas llevaba 430 490 ahí tenemos nosotros unas capturas de pantalla señores donde estábamos viendo a Don Pifas subían subían los estos las personas viéndolo y también bajaban igual de Noti Rancho subían y bajaban pero Don Pifas llevaba la delantera en los envíos en el mismo momento que Noti Rancho por lo cual este tema polémico ganó mucho mucho este llamó mucho la atención acerca de la gente por eso llegó a ver el canal de Don Pifas donde si duró bastante señores Don Pifas aventó un streamazo señores y mucha gente estaba viendo toda la gente estaba ocupada viendo sus videos de Don Pifas sobre la polémica que tuvo señores y también dijo Don Pifas que va a subir a la lechuza la lechuza ustedes conocen señores la lechuza estaba bailando bien apretadito con Noti Rancho bailando el perreo señores ahí estaban los dos bailando pero bien apretados señores también dice que Don Pifas que quiere llevar la lechuza que bien que pase la lechuza para que le pregunte a este Don Pifas que es lo que pasó que si realmente pasó algo ahí con Noti Chancho si hubo sábanas sábanas mojadas hijo de su chico bueno señores solamente un adelanto señores King del Troleo vamos a reaccionar mañana sobre este video señores así que King del Troleo aquí nos arrodilla ante nadie lo que digo lo sostengo y lo que lo que digo lo sigo sosteniendo señores yo sostengo lo que he dicho lo sostengo porque yo si soy un verdadero hombre que sostengo lo que digo cabrón aquí conmigo aquí King del Troleo nos arrodilla ante nadie decimos y defendemos lo que es la verdad señores y aquí Noti Rancho lo que hizo a Don Pifas que le tendió la mano que le dio el lugar donde llegar de California y ahora que escuchamos ahora de lo que dijo yo siempre lo he dicho señores en mi video lo he dicho anteriormente y Elizabeth lo acaba de comprobar apenas el día de hoy donde yo dije que Noti Rancho solamente estaba ayudando a Judicita para ganar suscriptores para que la gente lo vea a él para que salir como defensor como un Robin Hood y que todas las seguidoras de Judicita fueran a suscribirse al canal de Noti Rancho porque Noti Rancho atacó a quien criticaban a Judicita y gracias a esa estrategia fue por eso que la gente se suscribió al canal de Noti Rancho señores porque él salió de muy Robin Hood ayudando al canal de Judicita y eso le funcionó esa estrategia funcionó chingón y eso hizo que la gente los seguidores de Judicita se suscribieran a su canal de Noti Rancho señores eso fue una estrategia que él lo hizo y Elizabeth lo acaba de comprobar que lo hizo solamente para ganar seguidores señores y dice que Elizabeth también le dijo sobre los de Chihuahua señores así que Elizabeth es la mente maestra que le dijo a Noti Rancho cómo hacerlo y Noti Rancho dijo una vez que dice que él aprendió a hablar rápidamente porque él no podía hablar rápido y dice que o a veces hablaba pero dice que no le ponía muchas emociones sus en vivos y Elizabeth le decía que pusiera más emoción entonces Noti Rancho tenía que grabar varias veces según él hasta que Elizabeth le decía oye así está mejor ahí se siente más que la gente te va a ver se siente más como más energía más emoción entonces ella dice que le decía cuando Noti Rancho estaba muy apagado en su en vivo señores entonces ella le daba ideas cómo hacerlo señores entonces sabemos que ella era la mente maestra que le enseñó y dijo que ella le dijo que hablara de Chihuahua y le funcionó señores entonces a lo que puedo ver que si tiene buena logística esta Elizabeth bueno señores nos vemos mañana en un próximo video señores suscríbete acá señores suscríbete porque ya saben que aquí el kill del troleo no le tengo miedo a nadie señores aquí yo soy el que he tenido muchos canales antes me lo han cerrado ¿por qué? porque he dicho muchas groserías me han cerrado más de 5 canales donde yo tenía muchas reproducciones señores cuando yo recuerdo que hacíamos video con el viejo maldito en ese tiempo Noti Rancho no estaba pues estaba en sus mamadas haciendo videojuegos con los niños estaban ahí haciendo los videojuegos y los gamers entonces él andaba ahí él yo sabemos cuando inició él a hacer salseo señores entonces que beca él que diga que él estuvo primero que yo no mames no te pases de cabrón aquí yo ya estaba antes que tú llegaras cabrón entonces señores en ese tiempo nosotros hacíamos muchos videos llegábamos a 265 mil a 300 mil medio millón de reproducciones cuando hablábamos del compayazo el compayacito que por cierto el compayacito siempre llegaba a ver mis videos y nos mandaba saludo hablábamos de él y hablábamos de compayasos yo fui el primero el primero que vi al compayazo nadie lo veía salió en tengo talento mucho talento pero yo fui el primero que le puso el ojo y dije este personaje este personaje va a ser viral este personaje así como ese troll ese personaje va a ser viral la gente lo va a preferir a él y van a querer ver al compayazo y yo hice reacción del compayazo y ese me elevó a 250 mil seguidores no señores a 250 mil reproducciones mi canal estaba creciendo señores yo tenía yo iba a llegar a 5 mil suscriptores señores iba subiendo rápido hablamos también del pirata de Culiacán cuando salió a amenazar recuerda cuando pirata salió y amenazó yo y mi compa el otro que hacía videos el compapelón hablamos del pirata de Culiacán y sabíamos este pirata de Culiacán se pasó dije con lo que dijo seguramente le va a ir mal porque habló criticó a un personaje bien peligroso y así fue como le pasó señores le fue mal y nosotros mi amigo también dijo no que este hombre este chavo ya la regó este chavo ya la regó le hicieron hablar cosas que no debería ya la regó y dijo mi amigo ese seguramente le va a pasar algo porque se metió con alguien que no debería meterse y así fue señores después lo que le sucedió señores entonces nosotros criticamos a pirata de Culiacán con la Gilbertona lo criticábamos también y el pinche Pavel nos metió un derecho de autor ese ojete nos metió un derecho de autor porque usamos los videos de Gilbertona porque lo criticábamos también y nos metió un derecho de autor ese güey tenga cuidado porque ese güey mete derecho de autor si usa sus videos también quien nos metió un derecho de autor a mi fue Patricia Caeli uno de los youtubers que tiene más de 5 millones de reproducciones porque estábamos hablando de su video infiltrado que fue un video no por que tanto que Patricia Caeli me tiró un strike me metió un strike ese video yo llevaba más de 55 mil reproducciones en menos de 3 horas señores pero me metió un derecho de autor un copyright y que pasó el YouTube me tumbó ese video señores pero en ese video yo no estaba hablando ni grosería ni nada de eso sino todo lo contrario estaba dando consejos que ella no debería infiltrar esos videos para que ella gane más seguidores señores pero que pasó apelé por ese video pero el YouTube me dijo vamos a revisar tu video y después me dijeron si es que no violas con ninguna de las normas de YouTube te lo vamos a regresar tu video en menos de 24 de 48 horas señores mi video estaba haciéndose viral pero que pasó después de 48 horas que quitaron mi video pues el video ya no estaba reproduciendo ya cuando lo pusieron ya no tenía reproducciones ya no llegaba ya no llegó el algoritmo de YouTube ya no lo pudo recomendar porque ya 48 horas que lo quitaron pues ya no estaba circulando ya no estaba haciendo tráfico en YouTube y eso solamente me llegó a 55 55 mil su reproducción señores entonces yo he tenido muchos canales que me han tirado a la chingada también he criticado a Oxnard el de terror también lo hemos criticado también nos metieron derechos de autor señores entonces no han chingado mucho en los derechos de autor o nos dan strike reporta mi canal por los temas bien fuertes señores y ahora le entiendo yo también al Mexi Vergas porque él también se quejaba que YouTube no lo quería a él y que YouTube también reportaba muchos de sus videos porque tenía videos de troleo pesado y él estaba hasta la madre que YouTube no le quería dar ni la placa y yo entiendo que si tiene razón señores YouTube el YouTube no le gusta como dice Lotirancho el YouTube no le gusta a la gente que dice las verdades a la gente que dice acerca de las cosas como sucede y como se maneja la élite y cuando atacas a youtubers grandes que son que tienen muchos seguidores y que hacen ganar dinero a la plataforma de YouTube a YouTube no le conviene que tú hables o que le saques verdades a eso porque esos youtubers grandes le hacen ganar dinero a la empresa de YouTube al Google señores entonces ahí échale un poco de cabeza y señores nosotros sabemos porque nosotros nos gusta investigar señores entonces señores nos vemos mañana señores reacción de su video de Don Pifas saludo a todos ustedes que les gusta ver este canal este canal nosotros si las cosas no son ciertas nosotros le decimos que no y no tampoco no prometemos cosas que después no pase y entonces uno queda en ridículo y bien merecido lo vamos a tener por decir cosas que no son verdades señores bueno señores aquí el kill del troleo nos arrodilla a nadie y no le tengo miedo a nadie porque aquí si hay valor hay coraje aquí hay honradez hay ética y también sobre todo no hay traición somos siempre leales señores siempre leales sin traicionar recuerden no mentir no traicionar recuerden eso no robar señores y no a la corrupción cabrones bueno Indel Troleo nos vemos en un próximo video cuídense muchachos vamos a reaccionar su video de Don Pifas el día de mañana señores cuídense si cabrones suéltame a ese pinche toro suéltame al toro que ahorita lo voy a dominar cabrones suéltame al pinche toro que aquí ya vemos machos para dominar a ese pinche toro ole 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 suéltamelo suéltamelo